Y ahora te pronuncio marido y esposa. Por ejemplo, las redes que antes eran para empresas, universidades o países, ya no se consideran adecuadas para controlar la privacidad. Así que ahora podremos elegir si nuestros contenidos están disponibles para nuestros amigos, para los amigos de nuestros amigos o para todo el mundo. En mitiempo.p encontramos información que de hecho te interesará si te gustan las emociones fuertes. Y se trata de puenting, metros y metros de caída libre, la sensación de peligro convertido en adrenalina pura. En Lima puedes practicar esta actividad en Santa Eulalia, en el Cañón de Asticha, a dos horas y media de la ciudad. ¿Quieres informarte más sobre puenting? Infórmate más en el directorio de mitiempo.p ¿Te imaginas que no te dejen graduarte por tu aspecto físico? Esto está sucediendo en una universidad de los Estados Unidos, que le ha puesto como requisito a sus estudiantes que para poder graduarse, bajen de peso. Ahora, ellos dicen que es para crear conciencia de salud, o será discriminación. Saquen ustedes sus propias conclusiones, pero eso sí, les digo que si van a practicar un deporte, tengan mucho cuidado. No, güey. No, güey. Ya lo saben, mente sana en cuerpo sano, pero eso sí, sin accidentes. Bueno, eso fue todo en Teluguay, que no se olviden, ¡sigan floggeando! ¡Gracias! Baby, baby, sweet baby Baby, baby, sweet baby